Tras el cierre de Corpomais, el centro de acopio de reciclaje más grande que tenía Sonson, Carlos Orozco, uno de los empleados de esta entidad, se quedó sin trabajo. No obstante las dificultades, Carlos, o Medellín como es conocido popularmente, decidió emprender. Carlos inició el emprendimiento de un centro de acopio, con el único recurso que la experiencia de más de cuatro años y el conocimiento sobre el mundo de la separación y comercialización de materiales. No tenía ningún conocimiento, el conocimiento lo adquirí ahí en Corpomais, fue una experiencia muy bonita, realmente pienso que hoy me sirvió mucho porque ya como directamente propietario de mi negocio, ese conocimiento es el que me tiene acá. Ya dijeron que era muy probable que Corpomais se terminaba, pues yo pensé, yo pensé, o sea, eso es una oportunidad para yo emprender con mi negocio, empezar, porque yo me había empoderado, incluso yo durante esos cuatro años que trabajé como operario de Corpomais, fui reciclador también. Entonces yo dije, no, esta es mi oportunidad para yo empezar a crear mi empresa de reciclaje. Y más que como una mala noticia, para mí fue una buena noticia, porque a raíz de eso, la liquidación que me dieron, con eso pude empezar este negocio que hoy tengo. Como dicen por ahí, lo difícil es comenzar, y precisamente Carlos puede dar fe de este dicho popular, ya que con muchos sacrificios personales y familiares, ha decidido apostarle a un negocio que no deja grandes ganancias y que a veces no es bien visto. Lo más complicado fue conseguir un local, fue conseguir un local, estuve andando mucho, estuve mirando algunas posibilidades, pero no éramos capaces, los precios no nos adaptábamos pues como a lo que se quería para poder montar este negocio, porque una cosa que se requiere es que usted tenga espacio y que no haya muchas viviendas alrededor para no afectar pues a la comunidad como tal, porque esto genera a veces malos olores, roedores y muchas otras cosas. Y aquí ya llevamos dos meses y medio en promedio, eso fue como lo más complicado. No, pues como usted lo dice, empezar todo negocio es muy difícil, muy complicado, pero yo digo que todos nos arriesgamos en la vida, y unas veces se ganará, otras veces se perderá, pero lo ideal es emprender y no bajar la guardia, seguir adelante con firmeza, uno tiene mucha gente que lo apoya, y de antemano pues doy los agradecimientos a toda esa gente que me ha donado su reciclaje para poder avanzar con esta empresa, porque ha sido mucha gente que me ha apoyado en ese aspecto. Entonces agradecerles también a la comunidad sonsoneña por ese apoyo que me han brindado. A propósito de Carlos y su historia ligada al reciclaje en Sonson, el pasado primero de marzo se conmemoró el Día del Reciclador, un trabajo a veces invisibilizado, pero que aporta enormemente a la conservación del planeta, y que en el municipio lo realizan especialmente adultos mayores. Esto podría ser algo rentable siempre y cuando uno tuviera la posibilidad de tener siquiera una compactadora personal, pues una compactadorcita pequeña que le permita a uno tener más capacidad a la hora de cargar un camión, un carro para la ciudad de Medellín. Realmente es un negocio que a usted no lo va a enriquecer, es un negocio con el que usted va a vivir, o sea, usted va a tener una calidad de vida estable, digamoslo estable, porque usted plata con el reciclaje no consigue, o sea, usted tendría que manejar muchísimas toneladas y tener muchos operarios a su disposición, pero yo pienso que con la idea es seguir adelante y con el apoyo de la comunidad sonsoneña. Además, si en las comunidades las familias están disponiendo de estos residuos para la quema, para las fuentes de agua, para campo abierto, más bien lo podrían recesionar en una bodega y esto les serviría para que a fin de año les pudieran hacer las actividades navideñas a los niños. Es una invitación también que le hago pues a las comunidades, en el cual pues está pretendiendo conformar realmente una junta directiva de recicladores y tener un grupo bien organizado. Invito pues a todos los recicladores a que me apoyen con su reciclaje. El centro de acopio de Carlos Orozco está ubicado en la calle 10A, cerca de donde antes funcionó el centro terapéutico Barrio Buenos Aires. Gracias por ver el video.